aquí estamos en la estación de cártama cartama estación a ver es que no quiero que se mueva mucho el móvil y aquí está toda la estación y por allí también vamos a coger hoy el tren que viene de álora mira mira que chulo antiguamente aquí se sacaban los billetes de tren ojo mira y allí va un avión lleva un avión efectivamente como se vio en uno de los vídeos de train simulators y mirada semáforos si mira qué chulada vale mira qué chulada y las vías la baliza asfa como se ve ahí la señal avanzada que indica orden de parada en las dos vías como se puede ver mira esto esto pienso yo que es la baliza asfa parece que la han puesto más moderna aquí un paso a nivel para cruzar las vías y bueno pues la estación de cártama allí está el puente la verdad que está muy bien recrear cuando viene uno aquí y lo compara con la ruta de train simulator pues la verdad que está muy bien tenía ganas de hacer un vídeo como este y por allí igual ahí tenemos una vista de toda la estación mirad ahí no creo que la calidad sea muy buena porque lo estoy grabando con el móvil que es el único medio que tengo pero bueno qué chulada las vías mira qué chulada aquí se ven ya las señales que marcan mejor y si hubiese alguna circulación mientras llega el tren o no pues estupendo la verdad que la máquina de los billetes se ha roto espérate vamos a ir a ver qué va ya no hay bueno que yo sepa no hay o están fuera de servicio ahora y se pondrán en servicio cuando se vaya acercando el tren es que no lo sé pues no lo sé que está roto no se puede sacar billetes seguro te lo hago ah y en este tampoco este parece que es más nuevo este no entra mercancía pues no lo sé es posible no lo sé aquí viendo un poquito la estación la estación de Cártama por aquí pasa la C2 de Álora nosotros íbamos a coger el tren de cercanía para ir hasta Vitoria Ken y allí hacemos transbordo a la C1 que va a Fuengirola que es a donde vamos nosotros ya estoy en la parada ahí viene voy a poner un poco más para atrás voy a poner un poco más para atrás ahora tenemos que saber vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí la C2 de Álora vamos a ver Está lleno, está llenito, pues no sé, no, ¿cuántas gente? Espera, espera, venga, vamos a buscar algún sitio, guau, por lo menos para sentarlos vosotros, ¿vale? No, 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 ¿cuántas gente tiene? ¿No hacemos que agarren más a la barra? Uy, mira, de aquí por lo menos. No, no, ve, ahí sí que ya no nos podemos sentar en dos, ¿vale? No, ve, no me lo esperaba, está apretado. Hostia. Guau. Hombre, también eso influirá, eso seguro, ¿vale? Guau. ¿De dónde? Aquí, aquí está. Guau. ¿Verdad? Mira, aquí lo ponen aquí, no me traes. No, 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 no. ¿Qué te vale? ¿Qué te vale? ¿Qué te vale? ¿De lo demás? ¿De lo demás? ¿De lo demás? ¿De lo demás? de la ventana a lo mejor habría pillado más pero no me importa por lo menos pero no me puedo poner, simplemente me tengo garras, no me acordaba que se movía tanto es el truco, hay un truco para que no te afecte tan mal la movida del tren, pero ahora no lo puedo activar será un de esto de reducción de movimiento o algo no importa, no importa, no importa nada a ver, a ver, que no deseo, porque si no, por la luz mira, pongo el móvil justo ahí a ver, pero no pongo la mano pongo el móvil justo ahí, pegado a la ventana, Rubén pegado, hombre, pero pegado a la ventana tampoco, así, así, así ya me muevo menos lo que me tengo ahora que poner las piernas para que el tren frena, no me caiga yo pa'lante Rubén, ¿te quieres sentar en el escalón? no ¿no? ¿quieres ir de pie? pero por la que hay un montón de... de este por la que hay un montón por la que hay un montón ah, el bolso ay, que todo y malita mira aquí, agarrota mamá wow mira allí van las vías de la línea de alta velocidad, mira, desde aquí se ve perfectamente mira las vías de los dos trenes las vías de la ave, mira hijo, las vías de la ave de trenes de larga, distancia es verdad que cuando fuimos a Galicia no estaba este tren tan fritado estaba casi vacío y eso que era julio también yo creo que este tren lo usan muchas veces la gente para ir a Málaga a arreglar papeles, a trabajar yo creo que... puede ser yo creo que... cuando fuimos eran tres semanas, yo creo que con eso... también eso influye hombre, es que... es que cuando fuimos creo que era un martes o era un miércoles, no... no había... Pablo, que tú dices, si este tren está cierta, fue Irola, no vamos ni a KB, vale... no vamos ni a KB bueno, pues como se nota, eh... claro un frena, madre mía ahora iba a los Prados, quiero ver la próxima parada no, Campanilla camp... ay, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad ay Dios mío campanilla y después de Campanilla y luego los Prados los Prados y Victoria, ¿quién? y Victoria, ¿quién? que era el antiguo San Andrés ahí, 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 ahí va a ver, a ver si está aquí está creando ya porque vamos a la de Campanilla es verdad pues ya llevan las vías, las vías de la... así que he ponido lampa, es que no puede grabar la estación ah, no, no, la estación de los dos lados, claro la estación da a los dos sitios la estación da a los dos sitios ya... cuidado, no pongan la mano en la puerta ya, en esta parte no, 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 no pongan la mano en la puerta No sé seguirme al fondo del todo de allí en el sitio. Si queréis buscamos otro sitio. Sí, ahora se nota el tirón. Vamos a otro solo. Menos mal que la máquina al final del último momento se puso a funcionar. Vamos a sacar los billetes. Es que es verdad que está llenísimo. No hay ningún hueco yo creo. Si hay muy poco. Casi no hay. Ahí va. Te quieres sentar en la escalera cariño. Ahí por lo menos la escalera. Es que no hay hora libre. Ahora faltaba que se viera uno de alta velocidad pasar por ahí al lado. Sería redondo. Qué chulada. 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 Es que ella no tenía que ver. Ella no tenía que ver. Qué chulada. Yo no tenía que ver. Es que era quien fue rodando de Ville. Puedo poner una olla fuerte, ¿no? Sostimos de traptor. Qué chulada. Ahí a atrás. Yo estoy dura. Bueno. Quiero que esté entre. Enseñado. ¿Qué es lo que pasa? wow, qué guapo vale, si, si pues vayan, dame la manita, cariño o bueno, no, eso, yo te agarro ¿no quiere que te agarre? no, vale vale, vale pues ya está que guapo hay allí hueco, ¿no? vale, vale, para que él se siente por lo menos vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡A igual! ¡A igual! ¡Gracias! Oh! ¡ajo! mejor que de pie, de pie no vean de pie no vean ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 pero se ve los reflejos es el problema claro yo no contaba con eso pero si se ve los reflejos no la mano no la mano no digo los reflejos de atrás entonces claro eso no mola no ponga no ponga la mano del arte los remolinos esto es más chulo este es el puerto, este es el puerto, este es el puerto, este es el puerto que va? es el remolino si, es el remolino es el remolino es el remolino para ir a cogerlo hay que cogerlo si, es para allá pero no ponga la mano delante que se ve aquí en el móvil no lo dejo no te dejado si, es el remolino no te dejado no me he dejado yo me he dejado si, es el remolino si, es el remolino no, eso sí no, eso sí y ya por lo menos se puede ver por fuerte alex 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 en este parque en este parque hemos estado nosotros este el parque de como era el parque de las palomas no era era hay cual era que tenía la partida que parque era este que hemos pasado que no estaba ahí el parque de la batería si creo que ha sido ese que hemos pasado alex yo creo que sigue lo malo que ya te digo este alex 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 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 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 y fungidor ya te lo sabe de memoria te lo sabe de memoria quedan esas dos palas este que puerto es? estación, tu querrás decir el armadero armadero se ha visto pasar tan rápido que no se ha visto bien armadero también lo podiste lo que pasa es que cuando tu venías con la yaya hacía mucho más calor, no Rubén? si me acuerdo yo que era julio o por ahí a los asientos a ver si ahora enfocan ahora vamos por otra vía? no, es la misma no te da la sensación pero no, no, es la misma no es otra no, no es otra no, no es otra ahora quiera pasar el pelo en blanco entonces ahora dices que la siguiente es los boliches, no? si lo creo tú crees que si, no? si bueno yo no lo sé porque no me acuerdo ya de la última vez no me acuerdo ahora sabe un poco menos la mala o el reflejo no, el reflejo no eso no tengo forma de poder quitarlo ahora parece que se ve algo que antes mira que bonito has visto que guay? que chulo, no? voy a traer un lado más bonito porque hay montaña ¿pues a traer un lado más bonito? ¿pues a traer un lado más bonito porque hay montaña? si, antes había montaña ahora ya es que tampoco se ve mucho es que digamos pero bueno hombre, porque los túneles hay muchas escuelas bueno, se ve ahí arriba los árboles pero poca cosa vamos ángel ángel túnel túnel ¿pues has visto como se escucha el viento? no, pero para esto hace falta una cámara mejor, desde luego algo que pueda corregir los reflejos y esas cosas si no, esto con un móvil no sale bien oye, ¿ha puesto 24 horas? no, 24 horas no, lleva 13 minutos grabando solo ah porque corté otra vez la de una de las paradas ojo, mira no, para los boliches no, ahora sí hay una pista bonita ahí torre blanca torre blanca, ¿no? torre muelle ah, torre muelle ah, torre muelle torre muelle vía 1 Ese es uno, Málaga ¿Otro? ¿Tú crees? No era problema Lo hubiéramos visto de pasar muy rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 este trim va por la otra vía ¿te gustan los trenes? el titaní no el de juguete nada más que vamos a hacer al final que te ha dicho mamá con lo del titaní de juguete habrá que ver cuál te buscamos es que tiene que ser uno que esté preparado para que pueda jugar en el agua y puede hundirlo porque si no montó una maqueta es una pena para que luego es una pena pero que se requiere de un rato de montaje y luego se va a romper y es una pena para meterlo en la bañera para que juegue, para eso cualquier jugueti de barco te vale y las pilas de olas que hay hay olas hoy un poco de energía se ve guap maria 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 Gracias por ver el video ¡Torre Blanca! Mami, ya se está levantando Dile a mami que se ponga aquí, ahí está Ojo Ojo o le Perfecto sitio ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se llama Línea C1 Aquí tenía que haber estado desde el principio, lo que pasa es que en aquel sitio, porque el sol queda aquí de frente, hace que se vean mucho los reflejos. Línea C1 Ahí podemos sacarnos la tarjeta, son 10 euros cada uno, es decir, no puede ser una tarjeta pro 3, tiene que ser una para cada uno, serían tantes. Y venirnos todos los fines de semana y coger un par de veces. Ahora, la boliche, ve, esta ya la conocéis. ¿Eh? Vale. A mí me encanta, me relaja un montón. ¡Hola! Vaya pirazo de la cocina. Sí. Vaya pirazo de la cocina con el fin. Vamos a la estación, dejamos por allí y hacemos otra cosa y nos venimos. Vaya, mira la marquesina, qué guapa. Los boliches. Los boliches. Vámalo, vámalo. Espera, espera. No, vámalo. Vámalo. No, pero así no. No, 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 no. Suénate. Ya está, ya está, ya está. Suénate que tiene una fuente. No, vaya, va, vaya. No, 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 no. Sí, me sé. No, vámalo, 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 vámalo. No, vámalo, vámalo, vámalo. Sí, me da la eneste. Sí, vá. Vámalo. Pien. Vámalo, vámalo. Vámalo. Aguilar. Vámalo, vámalo. Claro. Vámalo. Chau. ¡Vámalo, vámalo. y así esta siguiente parada ya es la última la de Fuenji, ¿no? la de Fuenji, ¿no? es una estación subterránea ojo final de trayecto y una de esas se me acuerda pide que se me quedó la siguiente de la Buenabuera la de Fuenji, ¿no? la de Fuenji el último parada, ¿no? la de Fuenji la de Fuenji la de Fuenji depende de donde la de Fuenji vamos por aquí después la veremos vía 1 cabeza de vía este tren efectúa parada en todas las estaciones de su recorrido en Fuenji ¿está Fuenjiro, no? grande no creo que es no Fuenjiro la estación subterránea no, no es por ahí no vamos a tener que bajarnos por aquí No sé por qué Wow, mira Mira qué ha pasado Qué chulada, mira Qué chulada La estación de Juan de Tirola Wow Qué chulada Vamos a ver Brutal Qué guapo Estación de Juan de Tirola ¿La plataforma esta se sostiene por esto? Sí, claro Fuengirola Station ¿Qué? ¿Vale? No No Qué pasado La estación de Juan de Tirola Mira ¿Qué? Como hoy hemos estado en el estado, pues de animalito Ah, claro Aquí estamos Bueno, pues vamos Vámonos 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 El animal este No 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 ¡Gracias!